¿Qué tal amigos de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalbando y el día de hoy les quiero hacer un video con respecto a estos nuevos esquemas que se usan para conseguir carga por medio de un tercero, que es decir es un 3PL, pero existen algunos esquemas en donde hasta el mismo remolque lo ponen ellos. Voy a hablar del caso especifico de Landstar porque ya los conozco, ya los fui a visitar, ya me platicaron como funciona el modelo de negocio y bueno hoy les voy a platicar acerca de como poder trabajar con Landstar. Quédense, esto es Transporte.mx Bueno voy a empezar el video platicándoles que pues en una expo, en The Logistic World Summit and Expo del año pasado, conocí al director general de Landstar. La verdad es que yo no sabía que hacían. Muchos de ustedes que se dedican al transporte de carga han visto remolques con las letras Landstar en azul, es una estrellita. Pero siempre o casi siempre pues obviamente hay un remolque que es pues enganchado en un tractocamión de cualquier cantidad de empresas de transporte. Tú puedes ver empresas de transporte pues conocidas, por ejemplo ahorita que estoy circulando de Guadalajara a León, vi algunas de innovativos del señor Cárdenas, un tipazo de acá de Guadalajara, enganchado con remolques de Landstar. Una empresa muy grande, innovativos, una empresa muy grande. Y también te puedes encontrar al hombre camión. Pues bueno, esto funciona de la siguiente manera. Les voy a platicar. Ellos tienen dos divisiones de negocio. Una es para el hombre camión, es decir, la persona que maneja su propio camión. Y otro es para las empresas, ya empresas constituidas y empresas grandes. Ellos tienen sus acrónimos, les llaman de diferente manera. Pero les voy a platicar cómo funciona en ambos casos. Primero pues tienes que acercarte a Landstar. Te tienes que registrar. Los requisitos son relativamente pocos. Tienes que demostrar, bueno, pues obviamente que eres una empresa constituida o una persona física con actividad empresarial. Que obviamente tu actividad es el autotransporte de carga. Pasarles una cuenta para que te depositen. Y pues lo que pasa es que te hacen bajar o bajas una app en donde ellos, bueno, pues te están haciendo la oferta de los viajes, ¿no? O a lo mejor si tú ya quieres manejar un circuito, pues ellos ya te asignan un circuito y obviamente haces eso. Tú, ¿tú qué pones como transportista? Pones el tractocamión, obviamente al operador, el diésel, todo. Hay dos maneras. Una, que les transportes con tus propios remolques. Entonces, ellos tienen los convenios de carga con muchas empresas. O la otra es que ellos te den el remolque. Cuando, por ejemplo, vamos a pensar que tú lo que necesitas es un viaje porque tú tienes, no sé, vamos a pensar a Ciudad Juárez. Tienes mucha carga en Ciudad Juárez. Pero en Ciudad Juárez para el centro de la república no tienes carga. Entonces, usas tus propios remolques para llevar la mercancía de tu cliente y luego ya te reportas y ellos te consiguen el viaje de regreso. Que a mí no me gusta decirles viajes de regreso, no existen de regreso. Un transportista sabe perfectamente que no se llaman regresos, son viajes. Entonces, vayas para un lado o para el otro. Luego piensan que los transportistas tenemos esa cultura de decir, bueno, pues me regreso con lo que sea. No, al contrario. Los dos viajes tienen que ser buenos y ninguno es día y ninguno es de regreso. Los dos son viajes. Pero bueno. Entonces, si tú tienes tu propio remolque, puedes hacer ese servicio. Y si tú llegas y les dices, sabes qué, yo te puedo poner el tractocamión con el operador. Obviamente con todos los, la tarjeta llave, con el tema de diésel, todo, todo, todo. Pero tú me pones el remolque. Ellos te asignan un remolque. El mantenimiento de los remolques lo hacen ellos. Ellos tienen patios en Guadalajara, Monterrey y en el Estado de México, la Ciudad de México, norte de la Ciudad de México, alias Estado de México. Este, y bueno, ahí le dan mantenimiento a los remolques, ¿no? Tú no tienes que ni enllantar los remolques ni nada. Tú nada más llegas, te asignan un remolque y entonces ya empiezas a transportar. Ellos te pueden asignar circuitos para que tú vayas, tires, regreses y hagas lo mismo, ¿no? Bajas el circuito o puedes también, pues, tener un viaje de un punto A a un punto B. Cuando tú usas el remolque de Landstar, tú no puedes cargar con tu propia, con tus clientes, ¿me explico? Tú no puedes hacer uso del remolque para hacer un flete a un cliente. Eso es muy importante, eso sí lo dejaron muy claro y me lo recalcaron. Pero pues tienen un equipo, la verdad, fui a las oficinas, tienen un equipo de personas enorme y están haciendo, pues, ventas, control, tráfico, asignación de viajes. Y como les decía, hay dos modelos. Uno para el hombre camión, es decir, si tú tienes un tractocamión o te vas a animar a comprar un tractocamión y no sabes vender tus fletes o conseguir carga, esta es una excelente opción. Y además te vas a ahorrar el remolque, que pues no deja de ser una muy buena lana. Entonces, así funciona, te dan una app, te asignan los viajes a través de la app. Tú sabes a dónde tienes que ir, dónde tienes que recoger, a dónde tienes que ir a entregar. Y ellos, al momento que tú terminas el viaje y entregas las evidencias, te hacen el pago. ¿Cuánto tiempo tardan en pagar? Mira, no te quiero dar datos exactos, pero decían que era más o menos siete días. Es decir, a los siete días de que tú terminaste el flete, ya entregando las evidencias, te hacen el depósito del viaje. ¿Cuánto te pagan? Esa sí es una negociación. El viaje tiene un precio, tú dices si lo aceptas ese precio. A veces medio se subastan. Algo así parecido como el Uber, que luego de repente a ustedes les pasa que estás en Uber y que ves que un operador de Uber o un chofer de Uber le llega un viaje y a veces lo agarra y a veces no lo agarra. Bueno, exactamente así funciona. Tú puedes dejar pasar algunos porque no te interesa ni la ruta ni la tarifa. Y cuando tú eres una empresa de transporte, el esquema es casi parecido. Es decir, igual hay una aplicación, nada más que ahí pues también tu equipo de tráfico está en constante interacción con la aplicación. El operador también le puedes pasar esa información. El pago creo que es un poquito más lento si eres una empresa grande que si eres un hombre camión. Esto funciona en base a que el hombre camión tiene más inmediatez y menos oportunidad de soportar este tipo de viajes. Pero pues como ustedes bien saben y ya lo hemos platicado también en muchos de estos videos, existen compañías que te hacen líquidas las cobranzas. Claro, con un costo, un porcentaje. Por ejemplo, esta Solvento, que si tú haces un viaje que te van a pagar en 14 días o en 7 días, tú lo puedes meter de inmediato y te hacen un cobro. No recuerdo exactamente si es 1.5 o 2% y automáticamente te depositan en menos de 24 horas. Es decir, también podría funcionar un esquema. Tú lo que quieres es liquidez. Bueno, pues haces eso. Luego no nos gusta que nos rebajen ni un solo peso del flete, pero bueno, es cuestión de análisis de cada quien. En fin, así funciona Landstar. Es una empresa que lo que hace es conseguir carga. Lo de los remolques lo hace muy atractivo, más para el hombre camión. Y si tienes interés de conocer un poco más acerca de esto, pues métete a la página de Landstar en México. Landstar México. Ahorita voy a poner, por ahí voy a poner cuál es la liga. Contáctalos y pues haz una prueba. No pierdas absolutamente nada. Te digo, yo estoy viendo ya algunos colegas transportistas. Ya les veo algunas cajas enganchadas de Landstar. Algunos no sabemos que trabajan con Landstar y lo hacen porque lo hacen con sus propios remolques. En fin, es algo interesante. Yo voy a empezar un proceso. Yo quiero ver cómo funciona esto. Yo voy a empezar a meterme a hacer algunos fletes con ellos. A ver qué tal nos va. Y bueno, ahí les estaré reportando. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal. Piquenle en la campanita para que luego, luego les aparezca que ya salió un nuevo video de este canal. Y ya saben, que tengan un muy buen viaje. Saludos.